¡Hola! ¡Aquí estoy elegante! ¡Feliz cumpleaños, Kotori-chan! ¡Bien! Me ha llegado hoy el cosplay, o sea, ni a propósito ¡Bien! ¡Bien, es una señal! No, hoy, ¿eh? Hoy esta mañana ha llegado Hoy es martes, martes Hoy es martes 12 de septiembre ¡Feliz cumpleaños, Kotori! ¡Happy birthday! Y eso me ha llegado hoy el cosplay Y he dicho, pues me lo pongo No, ya está Es que... ¡Mira! ¡Negorrito! No me voy a mover mucho porque está sujeto ahí con piezas literal ¡No toques! Pues nada, he ahorrado mucho Tengo 526 gemas Vamos a hacer los tres pasos Demasié de gemas Demasié de... Vamos a hacer los tres pasos estos que son... ¿Dónde están? A ver, vamos a ver... Eh... ¿Aquí? Vamos a expresar aquí Nos gastamos las 120 gemas que supone esto Y luego ya... Ya en las cajas de 50 de solo Kotori pues ya veremos cuantas Objetivo de la jornada Queremos a China... Queremos a China Dress Kotori, ¿vale? La UR de China Dress Y quiero también la UR de... De los trabajos La que es policía, ella ¿Eso sería? Estupido Y ya se sale esta también Pero esta es SR ¿Te imaginas que me sale esta? Molaría La primera, ¿no? La primera ¿Esa es idolizada? Esta es idolizada, sí Si el café me he idolizado Así que... Nada, ¿no? Empiezo... Empiezo a no ver nada ¡Es que no veo! ¡Ja, ja, ja! Así que... Vamos a darle, ¿vale? ¿Que podemos darle? ¡No, no, no, no! Me he puesto solo un guante, ¿vale? Porque necesito esta mano Para hacer cosas importantes Podría hacer yo No, 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 no Yo, 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 yo Y... Y nada Vamos a ello, ¿no? ¡Scout! ¡Qué bonito va a ser esto! ¿Venid con qué? No tienes que mirar Que sí No me puedes tocar las narices hoy Porque se me caen las cosas Está demasiado más joya esa, ¿eh? Sí, ya empiezo a no ver Estoy en plan viuda negra Así con... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No toques nada! Igual te lo tienes para poner Ya, loco, da igual Vamos al lío A ver En plan vida negra Sí, así es ¡A ver! ¡No, esa no! ¡Quiero la otra! ¡Quiero la otra! ¡La nueva! ¡La de pijamita! ¡Porfi! 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 ¡Tu machcotorri! ¡Pijamita! 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 ¿Y cuando había salido otro? ¿Había salido otro? No sé, no la he visto ahí ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me necesitas una gema! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya lo tenías! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Hola, soy yo! ¡Eh! Luego la idolizamos Me tiene el gorro hasta el moño Póntelo bien Me tiene el gorro hasta el gorro A ver, vamos a ver Mira que bonita me he salido Cosas de directo, no podemos hacer un cosa No, porque me da demasiada pereza Así que, vale, ahí queda hasta que se vuelva a caer Vale, pues Lo que le ha costado ponerse antes Sí, ahora la primera, yo que sé Vale, y o sea, me sale dos SRs Tiene Kotori dos SRs S-S-R, perdón, super, super Solamente tiene dos, super, super Y me ha tocado la misma, que ya la tengo idolizada No la quiero, bueno, son stickers Stickers que con estos dos ya son Stickers igual a bien Porque con estas dos me quedo creo que a un solo sticker de poder Idolizar ultra raras, así que bueno Por 30 gemas No está mal, vale Podría haber sido mejor ¿Eh? Podría haber sido mejor Segundo paso, 40 gemas Es que no me quiero Rápido, rápido, rápido Rápido, porque sí, rápido Sí, pero deja, disfrute, deja a la gente que disfrute No, locura, locura Y, y... ¡Vamos! ¡Vamos Kotori! Baby, I love you Esa la tengo, esa la tengo idolizada Sticker, da igual Vamos, vamos, vamos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién quieres? ¿Quién quieres? ¿Quién quieres? Puedo idolizar, puedo idolizar todo Me sobran los stickers No, pero esa ya la tenías No, no la tengo Pero tengo la pareja Tengo la pareja de Honoka O sea, las UR siempre hacen pareja Después verlas las dos juntas Cuando las tienes No sé si al no recogerla... A mí me hay fotos Como una segunda parte de la foto O de la imagen A ver, déjame ver A ver si llego Esto es algo corto Porque no sé dónde están las cosas ¿Vale? No sé buscarlo ¿Y no se... ¿Bufan? ¿Está una o la otra? No, no se bufan A la mierda Sería bonito Pero no se bufan A ver Eh... Eh... Que es en plan Kotori haciendo así Honoka Del otro lado Sí, más o menos Pero Honoka la tengo idolizada Así que esta igual es de idolizar Aquí estamos Entonces yo vengo a Honoka Por ejemplo Y si lo veo aquí es ¿Dónde es? Ah, no, aquí ¡Ay, no! No sale porque no la he recogido No la he recogido de la caja Que es fail Más gordo Luego lo hacemos ¿A que no la has cogido? No, lo que pasa es que la tengo En la caja de regalos No la tengo ya Todavía oficial Luego lo hacemos Luego lo hacemos Y le explico bien las cosas ¡Vaya, feí! Que salen las dos hemógenes así Sí Las dos juntas Y forman las dos hemógenes Eso es un detalle Eso es cool Eh, vale Pues nos queda cinco ¡Eeeeh! ¡No, espera, espera! Vale, aquí nos va a salir fijo Una súper súper rara Que no sea la inicial Por favor O súper súper rara O ultra rara Va a salir fijo Si sale súper súper Ya estoy perdiendo el gorro otra vez ¿Cómo es? ¡Que no sea la inicial! ¿Qué es? ¿Cómo son las que quieres? Eh, pues las ultra ya sabes O si no las moraditas Da igual ¿Quién va a estar? Da igual No, pero digo las UF Eh, tú Ah ¡Yole! Bueno, si sale ¡Yoro! ¡Vamos! 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 ¡Esperamos que nos salimos! ¡Happy birthday, Kotori! ¡Aaah! ¡Cookie! ¡Ya haín! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¿ Tauntino es? ¡Sí! ¡Aaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Once la anteriorЬta me ha ido la visada, te quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Contori! Te quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta era la que quería! ¡Una de las que quería! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi cara de maldona. ¡Sí! ¡Sí! Y aquí está Ellie robando. Y ella es la poli que viene. ¡LENOR! Esta la idolizo después, sí o sí, porque idolizada me gusta muchísimo. ¿Me lo enseñarás? Sí, lo hacemos, lo hacemos. ¡Qué bonita! Mi equipo azul va a estar roto. ¡Roto! Ah, bueno, es Perfect Locker. No, podría ser escorado, pero bueno. Las... Estas que tienen, joder. Los efectos. ¿Esto es aleatorio también? No, eso no es aleatorio. Esta carta... Es esto, siempre. ¡Pero no importa! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta, qué guay! ¡Ay, está súper moñón mía! ¡Mira, tiene guantitos! ¡Manoplas, de hecho! No tiene dedos, tiene manoplas. ¡Mona! Hasta... Hasta los de San Valentín, creo... No, las de Cooking... Cooking Mama. Y la navideña, que ya la tengo idolizada. Así que sticker... Sticker pa' mi body. Se nos estuvimos tirando cuando navidades. Efectivamente, se nos estuvimos tirando en navidades. ¡Ah! Voy a sacar captura de pantalla para dar envidia luego por allá a alguien. ¡Ay, ay! La de navidad no me ha hecho tanta ilusión, se ve. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué no me hace casi? Ahora... He bajado el volumen. Sí. Drama. Drama. Arriba volumen. Ya está. Ok. ¿Y ahora qué? Vale. Vale, pues ahora... Te quedan 400 gemazas. Te quedan 400 gemazas aún. Vale, se nos ha acabado ya el de los pasos estos. Un par, ¿no? Y... Pues a ver... ¿Vamos a por China Dress o qué pasa? Así a lo loco. A ver qué pasa. ¡Uy! 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 Llevo ahorrando putos meses pa' esto. Del año. Del año. Vamos a ver. Me he vestido de cotoripa esta mierda. Me he vestido de Nikoni. 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 Dice que un colega suyo que le gustó mucho el vídeo de Nikoni coni y que si salen en carnavales de Nikoni coni. Apoyad la idea, ¿vale? Porque no se atreven. Pero todos crean... No, no. Él se atreve. Él se atreve. Este no. Yo no gano nada con eso. Ser Nikoni coni. No se atreve. Es un cobarde. Es un cacas. Bueno, a ver. Aquí tengo varios tickets verdes, así que los voy a tirar así un poco rapidito. Si no sale nada, igual luego en el vídeo lo acelero, lo que sea, y si sale, ¿no? No, porque a ver, aquí... Esto es un vídeo de tirar, ¿no? Pero aquí puede salir rara solo, así que... Y tengo 11 tickets que nos vamos aquí a rajar y... Entonces, bueno, ya veré. ¿11? Pero esto viene de uno en uno, ¿eh? Estas son las que vienen de uno en uno, entonces van a salir raras, probablemente. Los quedan un 20% de probabilidades... No. No, 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 no. Estas son las mismas probabilidades. 80% rara, 4... No. El 20% VR. No. No. No, 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 no. El de hecho son 80, 15 las súper raras, 4 las súper súper, y 1 las ultra raras. Y salen de uno en uno, o sea, es muy chungo. Vale, esto es muy difícil. Así que voy a ir un poco rápido, luego sí solo... Igual acelero el vídeo, ya veremos según como vaya. A ver, rapidito. ¿Qué es el vídeo? Sí. ¿Rara? ¡Bee! ¡Bee! ¡Ya nos has tocado! ¡Scout again! Esto ahora sí. Acá está. No sé. ¡Ya está! ¿Están dando la vuelta? Podrían, podrían darse la vuelta. ¡Espera! ¡Que la estoy liando, Nico! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí no, aquí no! ¡Que estoy tirando en la normal! ¡Aquí no! ¿Qué pasa? ¡Que me he equivocado de caja! ¡Que no hay tickets verdes en el oso! ¡Parezco nueva! ¡Dios mío de mi vida! Me he motivado con los tickets verdes. Que no, que no. Que en las cajas de solo no hay tickets verdes. Pero es que como ha salido Cotoria la primera, pues no me da cuenta. Y de repente ha salido Nico, 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 Nico. ¿Qué pasa aquí? No está tranquila mucho. Bueno, no ha pasado nada. ¿No ha pasado nada? Bueno. Ahora sí. ¿Qué hacemos entonces? Pues tiro algunas. ¿Y esa de ahí? ¿Quién es? ¿Esa de abajo a la izquierda? ¡Esa la tengo! La Cotoria Victoriana. ¿Quieres darle? ¿No quieres darle? ¿No te atreves? Pensaba que ibas a evitarme. ¡Ah! ¿Quieres darle una? ¿Quieres estrenar la caja solo de Cotoria? ¿Venga? Vale, vale, vale. ¿Y tenemos que cenar? A ver, eh. A ver lo que me sacas. 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 ¿Qué ha pasado? ¡Muy bien! No, no, no. ¡Ninja! 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 ¡La nueva de la Pisti! ¡Cotobaby! Esa es como vieja el diseño. Sí, esas son las iniciales. Las primeras primerísimas. Muy primeras. Muy primeras, sí. Están hechas así, ajá. Atrazo gordo. ¡Uy! Perdón, el Instagram. ¿Qué pasó ahí? Le ha gustado tu publicación. Es que he subido el cosplay antes a Instagram. Un poquito después. A Irene le gusta. ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Qué más verde! ¡Verde! ¡Qué más verde! Esta sí, sin a idolizar, pues sin más. Es muy mona con el arco iris y tal, pero podía ser más bonita. Se está llenando la piscina a cubos. ¡A cubatazos! Pero ha ido alisada con el bañadorcito, el bikini ahí en... Es muy graciosa. ¡Bien! Y estamos que nos salimos, ¿eh? Estamos que nos salimos. Vamos a hacer otra captura. ¿Por qué se baja el volumen? No se ha bajado. ¡No ha salido bien! Me ha salido la captura justo cuando brilla la puta carta. Ahí estamos. No le he sacado captura a la navideña. ¿Qué fallo? Eh... ¿Qué hacemos? Eh... Bueno, espérate. Tenemos también esta. Es imposible que salgan más. Ya, probablemente. Igual, igual... Vamos a estar echando aquí hasta que salgan dos URs en la misma carta. Estaría muy bien. ¡Joder! Pero es que quiero el China Dress. Pero ya me ha tocado... 350. O sea, vamos a ver. Yo digo una cosa. Me da... ¿Qué bajo? ¿Hasta 200 por lo menos? ¿O qué? Yo te digo una cosa. ¿Qué? Más posibilidades de que te caiga aquí el China Dress? ¿Nunca? No, no. Por eso. Aquí China Dress o cuando hacen cajas limitadas de sets en concreto o... ¿Y eso pasa? Y tiene que salir el set que quieras. Por lo menos... ¡Tres más! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me he elevado! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Vale. Solo una SR. Solo una SR. ¿Y será la vuelta...? No, 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 no. No, 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 no. Ya, es que estamos forzando mucho la suerte. No se ha dado la vuelta ninguna. ¡Ja, ja, ja! Es que es muy normal que se... ¡Dale la vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Date la vuelta! ¡Hostia! ¿De cuándo es esto? ¡Dios mío de mi vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si tienes pelo de otro color! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Date la vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. Esta ha sido la tirada normal. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te la tirada normal? ¡Ja, ja, ja! Esto es lo habitual. Pero eso verán... ¡Mierda, sí! ¿Qué te pasa, Kotori? ¿Quién quiere bajarte los pololos, Kotori? Indecentes. ¡No! ¡No se hace! ¡No está mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dejad los pololos de Kotori tranquilos. Bueno, como con este mal sabor de boca no podemos terminar... ¡Escout again! ¡Vamos a ello! ¡Venga! Oye, ¿pero qué? ¿Qué pasa? ¡Locura! 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 ¡Ah! La nueva SSR, por favor. China Dress. Y nos plantamos. ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Y lo alentamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí lo alentamos con copia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay qué bonita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es la nueva... esa que decía. Es la nueva SSR. Es la nueva SSR. Esta es la otra SSR aparte de la... ¡Un pollo! ¡Aparte de un pollo! ¡Sí! Es el pajarito Kotori. ¿El pajarito? ¿El pajarito? ¿Eh? ¿El pajarito? Ver... 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 Un poco... Ver... Ver... Nueva copia de... Mira, si antes digo que esta así sin más y que me gusta mucho más idolizada... Toma copia en la boca. ¡Vas a ser más interesante! ¡Toma copia en la boca! ¿Listo? ¡Mira qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Esta no caigo en cuáles... Colorful Scales... No sé... Bueno, hemos dicho que... Que... Que bajábamos hasta 200 por lo menos, ¿verdad? La siguiente sería 206, o sea, bajar... No, 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 no... Bueno, vamos a ver esta última... A ver... Si es muy mala hay que repetir... A ver... Si es muy buena... A ver... Porque se... Porque se viene el sed de las flores, ¿vale? El sed de las flores es muy mono también... Y... Se viene un sed... De los otros cosplay que acabaremos comprándonos... De las florecitas... Gracias... Se viene un sed de florecitas... ¡Ay! Muy mono... Y... ¡Espera, espera, espera! Que estoy explicando... Y... La SSR de Ellie es muy bonita... Entonces... A eso... Habrá que echarle... Pero no es tu fab... No es mi fab... Pero... Yo les quiero a todas... Todas son bonitas... ¿A quién quieres más? ¿A Ellie? ¿O a Nico Nico? A Ellie... Era perfecto... Así que... Bueno... Última provisional, ¿vale? Última provisional... Vamos, vamos... Última provisional... Última provisional... Última provisional... Bueno... Bueno... 3SRs... 3SRs... No hay URs... No, no vale... Ya has salido tú mucho... Es que raras no hay tantas... Entonces... Se ríen... ¡Ah! ¡Cabrita! ¡Ah! 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 Bueno, ya... ¿Cómo es el Next? ¿Otra vez? ¡Espera, espera, espera! ¡No! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Relaja! Que te pego, eh... No puedo... Con el guante... Relaja... Eh... Vamos a ver... Esta ya ha salido antes... No yo ni una SSR... Así que idolizaremos... Guay... Ya empiezo a utilizar... Tecnicismo... ¡Claro! ¿Fruitbasket? Creo que se llama el set este... O algo así... Estas son súper moñoñas también... Y esta, por favor, mira qué bonita... O sea... ¡Mira qué bonita con sus orejas de cabra! ¡Ah! ¡Me la como! Y tiene una trenza... Una trencita... ¿Puedes hacer esa trenza, no? Podría, sí... El día que la peine... Porque da puta pena... La pobre peluca ahora mismo... Esta ya... Ha sufrido un par de eventos... Sin peinar... Y... ¡Buf! Está... Eh... No sé qué hacer... No sé qué hacer... Bueno, espera... Vamos a hacer una cosa... Mira... ¿Vamos a venir aquí? ¡Trece! ¡Ay! Trece... No... No me daría con... ¿Cada cuánto se consigues, no? Cuando se llena esto... O sea... Con un... Con un Scout Match... Llegaría hasta... Necesitaría hacer dos más para... Para tener quince... Y poder hacer tres tiradas... Pero dos más me deja en cien... ¿Cuándo es lo del set de las bebés? En breves... ¿En breves? En breves... Sí... Quedar un mes o algo así... O menos... No lo sé... No... 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 No he hecho los deberes... Y no me he informado demasiado... Uff... Hostia... 19 minutazos... Hay que... Venga rabidito... Tranquila... El vídeo de mi vida va a ser esto... Los primeros estuvimos la hostia también... Uff... Pero tanto... Bueno... Vamos a ver... Voy a tirar dos veces aquí... ¿Vale? Y depende de lo que salga... Y depende de lo que salga... Pues... Me doy un capricho... Claro... ¿Lo ves? Bye... Eh... Eh... A ver... ¿Cuándo era la de 10? Si no... SSR o UR... Prefiero tirar dos veces aquí... Porque las... El porcentaje de que salga UR es el mismo... ¿El mismo? Sí... Y este... Aquí puedo tirar solo una vez... Y las SRs... O sea... SSR... Todavía no hay tantas... SR o más... No... SR o UR... Por 5 tickets... Y aquí... SSR o UR... Por 10 tickets... Puede ser una SR... Una SSR... O una UR... ¿Qué? Digo... Que... Aquí puede ser una SR... Una SSR... No... 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 Pero es que eso... Las SSR... La gran mayoría son las iniciales... No hay tantas... Son basura... Y como el porcentaje de UR es el mismo... Pues... Venga... Al menos rollo... Coño... Cállate... ¡Cállate! ¡Plash! ¡NICO! 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 ¿Qué haces aquí? Pues que esto no es de... Esto es normal... ¡NICO! 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 Vale... Una más... ¡Plash! ¡Vuelve a hacerlo! ¡Plash! 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 ¡NICO! 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 ¡Ya fue tu día! ¡Tu cumpleaños! ¡Deja de dar por saco! ¡Vete a casa! ¿Qué hacemos? Una más... Una más... Para terminar... Es que no vamos a terminar con Nico... ¿No? En el cumpleaños de Kotori... Me parece muy mal... ¡Hemos venido a jugar! Sí, eso... Tienes razón... Hemos venido a jugar... Eh... Y bueno... Y si... Aunque sea... Si acabamos solo con una SR... Pues no pasa nada... Acabamos con Kotori... Y... ¡VAMOS! Pero no puedes mirar... No puedes mirar... No... No... No puedes mirar... No... No puedes mirar... ¡NO! ¡DÉJAME! ¡NO! ¡Eres malvado! ¡Mira! ¡Me cago en tu vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Esa la tengo! ¡Esa la tengo idealizada! ¡Ja, ja, ja, ja! La de... ¡Uy! ¿De cuándo sí? Eso también... ¡No había ningún flip! ¡Oye! ¡Ah! ¡Esa también la tengo! ¡No a ver! ¡Ha sobrado! ¡Ya ha sobrado este! ¡Ha sobrado este! ¡Otra! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! Exceso de Gotohri ¡Exceso de Gotohri sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y esta... ¡Y! La skill se llama... ¡Aarrrrr! Jajajajajaja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Vamos a ver lo que nos ha tocado Vamos a hacer aquí Resumen Dios mío 92 regalitos Too much Members Filter Empezamos por las Super raras ¿Vale? Super Filter Super chup Tenemos A Birdstone Cotterie Que esa la tengo idolizada Esa segunda No sé cuál es Esta la tengo idolizada También La azul La de Baseball La Niconiconi Esa sobra Nos está jodiendo aquí La estética Cotterie 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 Yucata Bonito Que está repe por ahí Y vamos a poder idolizar Fruit basket Esa Rosa no sé Cuál es La verde Del año de la polka Ninja Navidad Que va a ser un sticker Más yucatas Más Dios mío De mi vida Todas las cotorris Y la maid Eh se me había olvidado Que ha salido la maid La primera Esa hay que idolizarla también Por Bigos Bigos Reasons Pero me dijiste que no la venía Me tengo ese sticker Da igual La locura Es el día Happy birthday Venga ahí el 12 de septiembre Vale Esto en cuanto a Super raras Super super Tenemos Solo cuatro Pero no pasa nada Porque esos tres Se convierten en sticker Con lo cual ya tengo Cinco stickers De SSR Lo que significa Que idolizamos una UR Eh Eh Kandu Y la nueva SSR De pijamita Que a ver si me da Para idolizarla también Porque es muy mona Y Y Y Y Por último Perdón Oh my god Más UR Es que SSR Niko Sobras aquí Vamos a bajar así Y Niko no está Niko no está Niko se fue Fácil no niko A idolizamos a Pull Cotory Muy bien Pull Party Me ha salido La de policía Que era una de las Que quería Bien ¿Cómo es la idolizada eso? Ya verás Ah ya lo veré Porque lo voy a ver Sí Luego pongo las idolizaciones Al final del vídeo ¿Vale? Y Me estoy comiendo un pelo Está rico Y No no mucho Sintético Y la Cotory de la nieve Que Ay es verdad Tengo que cogerla Espera eh Rápido Tengo que Mataruna Rápido No tienes sitio No No tengo sitio A ver Hanamaru Cómete a alguien Rápido Rápido Que ya Madre mía No sé quién va a ver Alimentadme No sé quién va a ver Este vídeo Hasta el final Nadie No lo va a ver Nadie Los followers Muy entregados Y los cuales Estamos muy agradecidos Súper agradecidos Vamos a ver Album ¿Por qué me llama Mi hermana ahora? Le voy a colgar ¿Vale? Está aquí en cosas Del directo Esquiro con mi princess Luego lo explicas Ah que se están Cogiendo la mano Y todo Que no es que es Madre mía Amiga Ay que guay Ah que mola Es mi primera pareja De URs ¿Y eso lo pasó con las UR? Con las SSR Supongo que también No lo sé No lo he probado Pero Solo lo he probado con esto Es que no tengo parejas Es la primera pareja Que me sale Hay que idolizar esta Porque tengo idolizada La Honoka Así que hay que idolizar a Kotori ¿Y también son parejas? Claro Bueno Despedimos aquí Corto Hago idolizaciones Y eso Y ya está Hija Hija Encuentrón Y ya está Nihin A A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!